Estamos en un momento trascendental para el Partido Socialista. Veréis, los que somos militantes socialistas en este momento tenemos una doble responsabilidad. Porque es verdad, a todos nos impulsa el socialismo. Y el socialismo es esperanza. Es la esperanza de conquistar un futuro mejor para todos y para todas. El socialismo también es promesa. Es promesa de luchar para mejorar la vida de los más humildes. El socialismo es un compromiso y una lucha por la libertad, por la igualdad, por la justicia social que atraviesa generaciones y países enteros. Pero ahora pensemos. El socialismo, eso que nos impulsa a todos y a todas, sin un partido socialista se muere. El socialismo, sin un partido que sea el instrumento capaz de llevar a la práctica nuestros ideales, nuestros valores, nuestros principios, nuestras propuestas, no dejaría de ser un bonito sueño. Por lo tanto, los militantes socialistas tenemos dos obligaciones. La primera es seguir luchando. Seguir luchando por la misma promesa, por la misma esperanza, por los mismos ideales de libertad, de igualdad y de justicia social. Pero la segunda obligación es defender al Partido Socialista para seguir teniendo el instrumento con el que hacer realidad nuestras convicciones. Y permitidme que os diga que defender al Partido Socialista hoy quiere decir unirlo. No podemos seguir viviendo en la división que hemos vivido en los últimos tiempos. Reconozco y entono el mea culpa. Hemos dado algún espectáculo lamentable. Hemos llegado a un comité federal que ha sido desgarrador para la inmensa mayoría de nuestros militantes. No puede volver a pasarnos esto. Mira, yo sé, porque he compartido toda mi vida con militantes socialistas. Yo sé que para los militantes socialistas el partido no es un hobby de fin de semana. El partido es donde han depositado buena parte de su propia vida. El Partido Socialista es la vida de muchos de vosotros y de vosotras. Y por lo tanto, cuando aquel 1 de octubre en el comité federal veía retransmitido por directo, en directo casi por la televisión, lo que estaba pasando allí, en el fondo estabais viendo que se os estaba partiendo la vida. No podemos volver a repetir esto. Por lo tanto, y somos responsables todos los dirigentes, ¿eh? Por lo tanto, primera obligación. Dejemos atrás este tiempo de la división. Volvamos a unir al Partido Socialista. Porque si con un partido dividido, da igual quién gane en las primarias, porque perderemos todos. Un partido en el que sigamos gritándonos entre socialistas, no va a conseguir que le escuche nadie fuera. Por lo tanto, no se trata solo de ver quién y cómo ganamos las primarias, sino se trata de saber qué vamos a hacer al día siguiente. Cómo nos vamos a volver a juntar. Por eso yo he adquirido algún compromiso en este sentido. Yo mantengo un compromiso firme. Si soy elegido secretario general, lo primero que haré será llamar a los otros candidatos para ver cómo integramos, cómo sumamos, cómo buscamos una dirección compartida. ¿Cómo? Juntamos ideas, propuestas, sensibilidades, compañeros y compañeras, que aunque piensen distinto, aunque pensemos distinto, estamos peleando por aquello que creemos que es lo mejor para el Partido Socialista y para España. Y si no soy elegido secretario general, yo no me voy. Ya sé que alguno ha dicho que si pierde se va de la política. Nunca un militante socialista se va del partido. Se queda para ayudar. Y por lo tanto yo lo que haré, si no soy elegido secretario general, es llamar al secretario general y ponerme a su disposición. Pero no para integrar a Pachi López en la dirección, no. Para ver cómo sumamos juntos. Por lo tanto pensemos bien. No se trata solo de cómo ganamos las primarias, sino de qué vamos a hacer al día siguiente para estar juntos. Porque solo juntos seremos capaces de seguir avanzando. Y claro, como no soy un ingenuo, yo ya sé que esto de la unidad no basta con proclamarlo. Hay que trabajarla. No basta con decir, no, vaya, nos vamos a juntar. No. ¿Cómo nos juntamos? Verás, yo tengo mi experiencia. Yo también fui elegido secretario general del Partido Socialista de Euskadi en un congreso en el que éramos tres candidatos. Y yo gané por un cincuenta y pocos por ciento. Pero al de un año, el proyecto de los socialistas vascos concitó el apoyo del 99,8% de los militantes que votaron ese proyecto. Y ese proyecto fue, por cierto, el que nos llevó a tener un lendacari y un gobierno socialista en Euskadi y a cambiar la historia de este país. Por eso yo cuando hablo de unidad digo hay que unir al Partido Socialista en torno a un proyecto de socialismo exigente. Y una izquierda que no se confunda ni con las políticas de la derecha ni con las de Pablo Iglesias, el de hoy. Yo no quiero un Partido Socialista que se pase el día mirando de reojo a izquierda o derecha sin saber muy bien cuál es su sitio. Yo quiero un Partido Socialista que tenga un proyecto de izquierdas, de izquierdas exigente, nítido, claro, que sea capaz de concitar una nueva esperanza en la ciudadanía. Yo no quiero actos de fusión ni de confusión con la derecha o con los populistas, ¿no? Creo que es básico que sepamos muy bien cuál es nuestro sitio. Veréis, yo ya sé que hay compañeros o compañeras que nos dicen no, hay que llevar al Partido Socialista al centro. No, si lo llevo al centro lo estoy moviendo hacia la derecha y no es lo que hay que hacer. Si hay alguien que también define no, yo quiero un Partido Socialista para pactar con Podemos. No, yo quiero recuperar los votantes que se nos fueron a Podemos. No quiero liarme con ellos, quiero definir un proyecto en una izquierda que sea capaz de atraer a ese proyecto a la centralidad sociológica de este país. Solo así seremos un proyecto y un partido ganador. Un partido en la izquierda en el que nos volvamos a sentir cómodos. Que seamos capaces de traducir y despertar una nueva esperanza. Veréis, solo cuando el Partido Socialista es identificado con una nueva esperanza, con una esperanza en este país, es un partido ganador. O no lo fue con Felipe González porque era la esperanza de dejar atrás los tiempos de la dictadura, de consolidar una democracia, de avanzar hacia Europa, de empezar a construir un país con un estado del bienestar equiparable a los europeos, con servicios públicos, con protección social, un país de derechos y libertades. Y fue un partido ganador. Y luego volvimos a ser la esperanza con Zapatero de que íbamos a sacar a este país de una guerra injusta y de que íbamos a tener un gobierno que no nos mintiera como nos mintió el gobierno de Aznar. Por cierto, mañana será el aniversario con un atentado terrorista en los trenes de Atocha. Y esa esperanza nos hizo un partido ganador. Pero hoy no somos la esperanza. Hoy cuando se le pregunta a la gente en la calle con qué identificas al PSOE, te dirán en la mayoría de los casos con la bronca interna que tenéis. tenemos que volver a recuperar ese proyecto que traslade una esperanza a la ciudadanía de este país. ¿Y cómo se hace esto? Pues, podríamos decir muchas cosas, pero yo diré una que para mí me parece básica, que es recuperar el poder de la política. Porque veréis, en demasiadas ocasiones hemos comprado todos los argumentos de la derecha, del neoliberalismo que nos está imponiendo con la globalización todos sus dogmas de fe. Y hemos comprado eso de que no podemos hacer otra cosa. Las reglas del mercado son estas y no se pueden cambiar. ¿Por qué? Yo quiero cambiarlas. Porque cuando dejas libre a los mercados, muchas veces los mercados los manejan especuladores sin alma que juegan con la vida de millones de personas. Yo quiero recuperar la política para poner reglas a ese mercado. Yo quiero recuperar la política para gobernar la economía y ponerla al servicio de la sociedad. No para que la economía nos gobierne a todos y nos ponga a su servicio. Porque, como digo, a veces la economía está más reijada por estos especuladores que juegan con la vida de todos. El otro día me decía una señora en Gran Canarias y dice lo que tienes que hacer, Pachi, es coger a los mejores economistas para que te hagan el mejor proyecto económico. Le dije, no, ese es el error que hemos cometido muchas veces. Pensar que la economía es solo cosa de economistas. Yo quiero coger a los mejores políticos para definir entre todos a dónde queremos llevar este país en la economía. Y luego llamaré a un economista para que me lo traduzca. Pero quiero que sea la política la que marque las reglas, las pautas. ¿Dónde queremos ir? Por eso no voy a comprar nunca eso de que la economía es cosa de economistas. O que el empleo solo lo crean los empresarios en un país. ¿Por qué? Porque no podemos desde lo público también ser un Estado emprendedor que ponga en marcha nichos de empleo, que ponga en marcha proyectos empresariales donde la iniciativa privada no quiere invertir. Por ejemplo, acabamos, acabamos no, hemos rescatado Bankia con miles de millones del dinero de todos y una vez que vuelve a ser solvente resulta que la tenemos que volver a vender. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nos podemos quedar con Bankia y con BMN y con el ICO hacemos un polo financiero para utilizar recursos públicos con los que intervenir e invertir en la economía productiva, en la que genera riqueza y empleo en este país? ¿Esto qué es? ¿De izquierdistas peligrosos? ¿Como me dicen algunos? ¿O esta es una izquierda que quiere tener los instrumentos a su alcance y utilizarlos para mejorar la vida de la gente? Yo no voy a comprar que el empleo solo lo generan los empresarios. Lo mismo que tampoco voy a comprar esto que nos dicen habitualmente y a veces nos lo creemos. Hay que volver a la cultura del esfuerzo, nos dicen. Y yo pienso, ¿y desde cuándo los trabajadores no se han esforzado en este país? Por lo tanto, ningún complejo a la hora de definir el proyecto de la izquierda que haga frente a la derecha que lo único que ha conseguido es sembrar sufrimiento en España. Yo no quiero un partido socialista para recortar los recortes del PP. Yo lo quiero para parar los recortes del PP. Yo no quiero un partido socialista para poner parches o para ser el ibuprofeno que nos haga menos doloroso las políticas de la derecha. No, yo quiero ser la alternativa que cambie radicalmente las políticas de la derecha. Y para eso quiero un partido ganador. Un partido, como digo, que despierte esa esperanza y un partido directo primero ganador en lo interno porque gane el compañerismo, porque gane la lealtad entre socialistas, porque gane esa palabra tan olvidada pero que forma parte de esos valores republicanos que muchas veces le reclamamos libertad, igualdad y fraternidad. Pues un poquito más de fraternidad dentro del partido socialista. Por eso quiero que este partido gane hacia adentro. Pero quiero ganar también en las ideas para que nuestras ideas sean las que mejor conecten con la mayoría progresista que lo es de España. Y quiero un partido que gane en la calle porque nuestro proyecto destile personalidad, sea creíble y a la vez de confianza y tranquilidad a la ciudadanía. Un partido que no tenga actos de fusión y de confusión con izquierda o con derecha, sino que sea ese que los progresistas digan este es el imprescindible para cambiar las cosas en este país. Es decir, un proyecto para ganar a la derecha y para ganar el futuro. Eso tenemos que hacerlo entre todos. A todos los militantes socialistas nos corresponde demostrar que entre el asalto a los cielos que nos prometen algunos y la resignación en la que nos quieren instalar otros, estamos nosotros y nosotras. Estamos los socialistas dispuestos a seguir defendiendo como lo hemos hecho siempre la lucha por la igualdad en este país, la lucha por la libertad de los ciudadanos y de las ciudadanas, esa lucha por construir una sociedad y un país mucho más justo que redistribuya mejor la riqueza que tiene. Porque no podemos aceptar sin más que en España sepamos que hay tres personas que acumulan la misma riqueza que 14 millones de trabajadores. No podemos aceptar sin más que durante esta crisis con la reforma laboral del PP con la que hemos vuelto a los tiempos de la explotación los sueldos de los trabajadores se hayan visto reducidos un 14% mientras los de los grandes directivos de las empresas han aumentado un 10%. Algo se está repartiendo mal, ¿verdad? Podemos volver a tener un gobierno que utilice los mecanismos del Estado para redistribuir bien la riqueza de este país. Yo no quiero esquivar ricos pero quiero que cada uno aporte en este país según su riqueza y que cada uno reciba según sus necesidades. Eso en el fondo. también es ser socialista. Verena Ramón Rubial nos enseñó que las revoluciones en democracia se hacen a través del boletín oficial del Estado. Yo quiero un partido ganador para ir a un gobierno que nos permita utilizar el boletín oficial del Estado para cambiar a mejor la vida de la gente. Ese es el gran objetivo. Unir al partido y unirlo en un proyecto ganador de izquierdas. De izquierdas. Y no lo puedo hacer solo. Nadie lo puede hacer solo en este partido. Por eso si pensáis que esto es lo que necesitamos que necesitamos volver a unirnos que necesitamos volver a sentirnos reconocidos en la izquierda para volver a despertar una nueva esperanza ayudadme. Porque en el fondo nos estaremos ayudando todos. Veréis cuando nos dicen esto de tenéis que pensar en España y tenéis que pensar en todos los españoles y españolas yo digo sí y cada vez que pienso en España y en todos los españoles y españolas tengo una urgencia que es recuperar al PSOE que es lo que más hace falta en este país. Lo que más y para esto nos tiene que servir este proceso de primarias para escuchar propuestas para que los militantes también digáis lo que queréis por eso a mí me gusta más este tipo de actos no el de los mítines grandes que movemos en autobuses no yo prefiero las agrupaciones me escucháis pero ahora abrimos un diálogo porque yo quiero escucharos yo quiero saber qué pensáis de verdad los militantes cómo queréis que construyamos juntos este partido cómo queréis que hagamos juntos este proyecto que nos vuelva a unir y pensar como empezaba que no se trata sólo de ganar las primarias sino de saber que al día siguiente tenemos que volver a caminar juntos recuperando ese orgullo de ser socialista para poder salir a la calle a defender esas ideas que han transformado la vida de tantas personas en este país por lo tanto una vez más necesitamos a los socialistas en pie y en marcha para recuperar hay un militante socialista vasco ya mayor que siempre me dice hay que recuperar este glorioso partido y es verdad el partido socialista obrero español es el glorioso partido de este país y tenemos que recuperarlo muchas gracias gracias